Uno de los próximos desafíos de la ciudad es que Iquique sea la próxima sede de la Copa Davis. Es así que la máxima autoridad comunal habló con el presidente de la Federación de Tenis de Chile, José Gispeter, para entregarle todo su apoyo para que Iquique se muestre al mundo a través del deporte blanco. Salió de una llamada de alguien, de una conversación de uno de los técnicos que estaba en el partido el domingo de la Copa Davis. Y mencionaron que por qué el norte y por qué no Iquique. Bueno, yo estaba en Santiago, estaba en mis quehaceres, me llaman y pesqué el teléfono y llamé a Jim Peter y le dije, la televisión no lo sabía, estaba en el partido, le dije, presidente, le ofrezco Iquique, le ofrezco la playa, le hago la cancha o en la cancha que vamos a terminar ahora del hockey, le ponemos las tierras especiales y usted hace su próximo campeonato en Iquique. El Edil comentó que el presidente de la Federación de Tenis de Chile quería venir este domingo a la ciudad para ver locaciones y en caso que no pueda viajar este fin de semana, lo va a realizar el que viene. Yo también se lo comenté al gobierno para que nos apoye y estaríamos en la posibilidad cierta de tener la Copa Davis y Iquique y empezar a hacer un escenario de la Copa Davis. ¿Dónde podría ser? Bueno, él quiere venir a verlo, yo insinué la playa, pero yo le puedo poner 5.000 personas en un día, porque eso es la galería del Estadio Mecano y la galería que usamos en los festivales, todo. O sea, yo creo que hay que buscar en la nueva idea de Iquique abrirlo al mar, que todo esto sea también turístico, o sea, no solo un partido de tenis, sino que Sudamérica empiece a vivir en Iquique una nueva ciudad que se abre al mar. El alcalde resaltó que Iquique tiene lindas playas, aunque no son cálidas como las de nuestros vecinos, pero si se coloca un valor agregado con diferentes actividades atractivas, esto generaría un mayor incremento de turistas, tanto nacionales como internacionales.